Hola, soy el licenciado William Pegaso Muro y en esta oportunidad te voy a enseñar a insertar un video a tu proyecto del Slideshare. Sigue con atención lo siguiente. 1. Abrir la sesión en Slideshare y desplegar las opciones, luego seleccionas Mis cargas o Uploads. A continuación se abre la presentación que deseas subir en el video de YouTube. 2. Dirígete al botón Editar, después selecciona Agregar Video y te va a aparecer un rectángulo donde pegarás la URL del video de YouTube. 3. Busca el video que deseas insertar en el portal de YouTube y la combinación de teclas Ctrl-C la utilizarás para copiar la URL, la cual se encuentra en la barra de direcciones. 4. Pega dicha dirección en el rectángulo de tu Slideshare, ingresándola con la combinación de teclas Ctrl-V. 5. Luego selecciona después de cuál diapositiva irá el video. 6. Dale clic a Insertar y Publicar. Con las palabras Insert en Publish podrás reconocer esta opción. 7. Y luego comprueba que se insertó el video porque aparece un mensaje en la solapa superior que dice Video YouTube. 7. Recuerda, ingresa a tu sesión y luego dirígete hacia la opción Mis cargas. Dale un clic. 8. A continuación se cargan todas las presentaciones que tú has subido. 9. Busca el botón Editar y selecciona la opción Agregar video. Dale un clic. 9. A continuación, en este rectángulo donde aparece Ingrese la URL del video, aquí vas a pegar dicha dirección. 10. Vamos a ingresar al portal de videos del YouTube. 11. Si yo deseo insertar este video, me dirijo hacia la barra de direcciones ubicado en la parte superior y le doy clic derecho. 11. A continuación, selecciono Copiar y le doy un clic. 12. Regreso al portal donde estoy editando mi presentación para aquí pegar el video. 12. La URL de dicho video le doy clic derecho y le digo Pegar. 13. O también utilizo la combinación de teclas Control más V. 14. Posteriormente veo que ya se pegó la URL del video del YouTube. 14. Y en esta opción Insertar el video, busco después de qué diapositiva va a ir dicho video. 15. Lo selecciono y a continuación pulso en Insertar y Publicar. 15. Espero un momento para que mi video se inserte y aparece este mensaje. 16. Los videos se insertaron con éxito en su presentación. 17. Para comprobarlo pulso en la palabra aquí. 17. Y observo que se ha insertado el video porque aparece el mensaje El video del YouTube ha sido insertado. 17. De esta manera Yo inserto un video a mi proyecto en el SlideShare. 18. ¡Gracias por ver el video! 18. ¡Gracias por ver el video!